buenos días mis niños ya estamos ya en este día martes 22 de junio del 2021 y vamos a empezar pues eh con nuestras lindas clases primero dándole gracias al señor por el nuevo día que nos está ok a ver todos prendemos nuestro audio vamos a darle gracias al señor gracias al señor gracias al señor señor gracias al señor ¿Por qué le vamos a rezar al señor? por un día más de vida por un día simenita dije no y me contestó mariana creo no ese que dijo mariana ah te confundiste mi amor ah está bien no hay problema simenita ¿Por qué le vamos a dar gracias al señor? porque nos da un pan de cada día nos da un pan no cada día hey Pri ¿Por qué le vamos a dar gracias al señor? ¿Por qué le vamos a dar gracias al señor? nos da salud nos da salud que bueno no nos da salud Benedetta ¿Por qué le vamos a dar gracias al señor? porque nos da bienestar nos da bienestar no no olvidemos que nosotros solamente debemos faltar a clases por cosas realmente urgentes no no por ejemplo porque hemos estado en una celebración por el día del padre todos hemos estado en celebración ¿No? así sea desde nuestra casa pero nosotros tenemos que ser responsables ¿No? y solamente debemos faltar a clases cuando estamos enfermos realmente enfermos ¿No? porque imagínense la Miss si falta cuando está cansada ¿No? yo creo que hasta ahora gracias a Dios no he faltado no he faltado ni un solo día desde el año pasado ¿No? desde el año pasado no he faltado ni un solo día entonces ustedes también tienen que ser responsables con sus clases si saben que va a ser por ejemplo yo también fue cumpleaños de mi papá yo he tenido que ir a verlo un ratito a cantarles un happy birthday ¿No? entonces entonces al día siguiente digo ¡Ay no estoy cansada! ya no voy a trabajar no no voy a no voy a clases estoy cansada no hay que ser responsables responsables desde pequeñitos no faltar solamente cuando estamos realmente enfermos por favor eso que le sirva para siempre para toda su vida ¿No? cuando tengan olvidado su trabajo no cuiden y conserven ¿No? en mi caso cuando son adultos solamente se falta realmente cuando es algo pues urgente ¿Ya? yo realmente felicito porque hay muchos niños que no faltan ¿No? la mayoría siempre entra a clases solamente por casos urgentes faltan hay niños ayer que algunos niños pero varios felizmente poquitos han faltado y felicito a aquellos niños ¿No? a pesar que están cansaditos seguro también puedan estar celebrando el día del padre se han levantado ¿No? se han despertado porque saben que tienen un compromiso con su educación eso es muy importante ustedes tienen un compromiso con su educación esa educación solamente es de ustedes solo es de ustedes lo que ustedes aprenden no es de la mamá no es del papá eso ustedes lo tienen consigo ¿No? todos sus conocimientos entonces tienen que comprometerse con su educación ¿Ya mis niños preciosos? entonces aquellos niños que han faltado tienen que ponerse al día por favor Solange ¿Tú por qué faltaste mi amor? Es que ayer tuve dolor de cabeza Ya ese dolor de cabeza puede ser porque duerme un poco tarde pues ¿No? La cabeza está irritada quiere dormir por eso que te duele de repente un poquito la cabeza hay que dormirse temprano Deyanira y Carlos ya estamos empezando a trabajar Valentina también faltó ¿Por qué faltaste Valentina? ¿Por qué faltaste Lo a la Me结 pasta porque cuando yo estaba entrando me 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 En tu internet estaba fallando, ¿sí? Ah, ok, ese es otro, esa es otra cosa, ¿no? Ya, algo estuvo pasando con tu internet. Ok, Valentín. De Yanira y Carlos, por favor, ya estamos empezando con la clase. Vamos a comenzar con la lectura, ¿no? El curso que nos corresponde es el curso de plan lector, que corresponde al área de comunicación, ¿no? Lo importante es que tú te conviertas y que seas ya un buen lector, ¿no? Que te conviertas en un buen lector, ¿no? Que no es que cuando tengas que leer, dices, ay, no, otra vuelta tengo que leer, ¿por qué? ¿No? Entonces, a los niños que les gusta leer, los felicito. Y a ver, por aquí, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tengo tantas tareitas en mi escritorio que se pierde y a veces está por otro lado. Ya ven, está por acá. Este es un texto continuo que se llama El cazador Ailín. Ok, El cazador Ailín. Voy a ponerlo más grandecito para que me ayuden a leer. Pero primero, antes de leer, observando la imagen, ¿de qué tratará este cuento, este texto? Acá tenemos la imagen. Y observando más o menos la imagen, porque está, cuando yo se vuelvo más, vamos a darle, ay, está para que se pueda ver. No, ¿de qué tratará el cuento, Benedetta? ¿Tú qué dices? No, a ver, Benedetta, yo no he dicho que leas. Escucha lo que estoy diciendo. ¿De qué crees tú que se tratará el cuento? Sí, pero ¿de qué cosa? Ese es el título. Pero ¿de qué tratará el cuento, observando, pues, la imagen que tenemos allí, no? De un cazador. ¿Un cazador de qué? ¿De venados? ¿De venados? ¿Tú qué dices, Bania Guamá? Sí, mis. ¿Un cazador de qué? ¿De venados? ¿De osos? Hey, Pri, estamos trabajando, atenta. Un cazador de aves. De aves, claro, ¿no? Hay que tener las ideas un poco más completas. Ya no somos niños de inicial, ¿ah? Somos niños de tercer grad. ¿No? Si yo observo esta imagen, ¿no? Tratará, pues, de un cazador de aves. Porque también hay cazador de venados, cazador de osos, ¿no? Y de infinidad de animales. Cazadores de leones. O cazadores de animales. De leones. Ya, a ver, stop. Darío, yo no te he dado la palabra, ni a Abigail tampoco. Hay que levantar la mano y la teacher, ¿da? ¿No? Da la palabra. Tengan cuidado, por favor, respetando las normas del Zoom. Porque si no, no nos detenemos. Darío, habla Abigail. No, y nos confundimos. Nos confunden las voces. Un cazador de animales es un cazador muy general, Darío. Acá específicamente estamos hablando un cazador de aves. Ya, a ver. Matías, comienza a leer, por favor, campeón. El cazador Ailú. Tiempo atrás, vivo, vivió un hombre llamado Ailú. Como se ocupaba de las casas, todos lo conocían como el cazador Ailú. Siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás. Gracias, Matías. Continúa, Darío. Un día que se fue el cazador, diviso entre la espesura del bosque, una serpiente blanca enrollada bajo un árbol que iba a ser devorada por una grulla. Entonces, asustó al ave que aprendió el vuelo. Que emprendió el vuelo. Emprendió, ¿ah? Continúa, Shanti. ¿Qué? Pobre pequeñita, ve a buscar a tus padres. Le dijo el cazador al reptil. Gracias, soy la hija del rey dragón. Usted me salvó la vida y por eso mi padre le dará las gracias en persona. Pídale la piedra de jade que lleve la boca con ella. Podrá entender los idiomas de todos los animales, pero lo que usted escuche no podrá comentarlo. Si no, se convertirá en una piedra. Jalibu siguió a la serpiente hasta la profunda del valle. Profundidad. Profundidad del valle. El viejo dragón apareció y le dijo. Gracias, Shanti. Continúa, por favor, Deyanira. Gracias. Gracias. Usted ha salvado a mi querida hija y yo se lo agradezco así. Aquí. Aquí. Aquí se guardan muchos tesoros. Usted puede tomar el que desee. Gracias, gracias. Deyanira, continuaron. Si el rey dragón desea dejarme algo, le ruego que me entregue ese jade que tiene en su boca. El rey no le quedó más remedio que escupir la piedra que tenía en su boca y dársela a Ailibu. Desde entonces, Ailibu cazaba muy fácilmente, podía entender el lenguaje de los animales y saber cuál estaba al otro lado de la gran montaña. Gracias, Aaronsito. Gracias, Aaronsito. Continúa, bañate yo. Un día que salió a cazar, escuchó que unos pájaros decían, vayamos pronto a otro sitio. Mañana se va a derrumbar la montaña y el agua correrá. Corre a torrentes, a torrentes inundados todos. Inundándolo todo, inundándolo todo. Gracias, Bani. Hay que practicar un poquito más de lectura. ¿Algo está pasando allí o no está mirando bien? ¿Algo está pasando allí? Continúa, Abigail. Ailibu regresó de inmediato y anunció a todos, mudémonos a otro sitio. En este lugar ya no se puede vivir más. Uno, un anciano preguntó. Ahí está, hay algo mal, ¿no? Un anciano preguntó. Así mismo. Ajá, ya mi amor. ¿En qué te vas a hablar claro, por favor? Alibu pensó en sacrificarse para salvar a los demás. Entonces, relató todo lo sucedido y al tiempo que hablaba se iba transformando en piedra. Tan pronto, la gente vio aquello, apresuró, apresuró, apresuró a mudarse. En la madrugada siguiente se escuchó un estruendo que hizo temblar la tierra y la montaña. Se derrumbó mientras el agua fluía a borbotones. Borbotones. Gracias, gracias, Abigail. A ver, continúa, por favor, Solange. Si Alibu no se hubiera sacrificado por nosotros, ya hubiéramos muerto. Ya habríamos, ya habríamos. Ya habríamos muerto. Dos, ahogados, 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 exclamó el pueblo. Emocionado. Emocionado, hay un punto. Emocionado, buscaron la piedra, la piedra en que se había convertido a Libu y la colocaron en la, en la cima de la montaña. Para que recordaran al héroe que enfrentó, enfrentó por todos. Y dicen que hoy en día existe un, lo que se llama la piedra a Libu. Ajá, gracias, Solange, preciosa. Miren esta gran historia, ¿no? Esa gran historia, cuyo personaje principal, Mariana, ¿quién era? Mariana, ¿quién es? El cazador. El cazador, Aili, ¿no? Los personajes secundarios, ¿cuál serían, Veroncito? Personajes secundarios. Las aves y la serpiente y el dragón. Muy bien, Verón, excelente, ¿no? La grulla que se quería comer a la serpiente blanca, la serpiente y el dragón, ¿no? Y después también serán por los pobladores, ¿no? Los pobladores también serán por allí. Los personajes secundarios. A ver, voy haciendo preguntas. Eduardo Tarqui ha entrado un poco tarde, ¿ah? Igual Polet, igual Itzel. Carlos, no lo veo. El Pri tampoco, no sé en qué andará. Ah, Itzel está viajando, la veo allí, ¿no? Ya, mi amor. Itzel tiene una situación especial, ¿no? Es una situación especial porque su mamá la tiene que trasladar de un lugar a otro porque su mami trabaja. Ya, entonces, es una situación especial que, pues, hay que comprender, ¿no? Ustedes, algunos se quedan con su mamita, están ahí en su casa, no se tienen que trasladar a ningún sitio. En cambio, Itzel sí, ¿no? Entonces, es una situación que un poquito hay que comprender. Miren, ¿no? ¿Qué pasaba, pues? ¿Qué pasó con la piedra? Al final, no. Ailibu, pues, se convirtió en piedra, ¿no? Porque él, gracias a la piedra de Jade, ¿no? Gracias a la piedra de Jade que le ofreció, ¿no? El dragón. ¿Qué podía hacer, Rodrigo? ¿Qué le permitía esta piedra? A salvar al mundo, a la tierra. No. A ver, ¿qué le permitía esta piedra? Brita. A mí. A mí. Mariani, te estoy preguntando, mi amor. ¿Cabrir el idioma de los animales? Muy bien. Comprender el idioma de los animales. Comprender el idioma de los animales. Eso le permitía la piedra de Jade. Y como él no podía revelar este gran secreto, ¿no? Entonces, las personas no querían, pues, mudarse porque iba a haber una gran inundación, ¿no? Los animalitos le habían confesado, ¿no? Le habían dicho a Jade, habían ahí o había escuchado, ¿no? Que los animales sabían que había una gran inundación, pero la gente no le creía. ¿Cómo tú sabes eso? Entonces, tuvo que revelar, sacrificarse y revelar el secreto. Por eso se convirtió en piedra, ¿no? Entonces, se convirtió en un gran héroe, porque si no, todas las personas de ese pueblo iban a morir. Se sacrificó, ¿no? Y ahora dice, por eso existe una piedra, ¿no? Llamada la piedra Ailín. Qué gran historia de heroísmo, ¿no? De una persona igual que Jesús, ¿no? Que se sacrificó por todos nosotros. Ahora vamos a la lectura. Dice, colócase en el recuadro si la afirmación es correcta o es incorrecta. En el último caso, corrige la respuesta en tu cuaderno, dice. Ailí, bueno, un hombre dedicado a la ganadería. Voy a preguntar, ¿tú qué dices? Santiago, ¿correcto o incorrecto? No siento, no puedo. Adelante, voy a ir al baño. Ya, mi amor, se va al baño. A ver, a ver, a ver. Valentina, ¿hay libro un hombre dedicado a la ganadería, correcto o incorrecto? Incorrecto. Incorrecto. Entonces colocas un ID incorrecto y colocas, ¿no? ¿A qué se dedicaba? ¿Se dedicaba a la...? ¿A qué se dedicaba, Valentina? A la casa de animales. Sí, solo pongo la respuesta, no la pregunta, ¿no? No, escúchame, ¿cómo vas a escribir, este, Rodrigo? Ailí era un hombre dedicado, era un hombre que se dedicaba a la casa de animales. Eso tenés que colocar. ¿Qué más quieres colocar? No vas a colocar, no vas a colocar la consigna, ¿no? Ailí era un hombre que se dedicaba a la casa de animales. Así lo voy a hacer ahí mejor, ya, para que la veas. Es lo que es en tu cuaderno. No sé qué le está hablando Darío, que está con una bulla increíble. La casa creo que debe estar con ese. No es con ese. ¿Cómo va a ser con ese si es de cazar? No es casa de hogar. Casa es que es Zeta. Casa es donde tú vives, eso es con ese. En el bosque pisó casualmente a una serpiente blanca. ¿La pisó? ¿Tú qué dices? A ver, voy a preguntar. A ver, a ver, a ver, a ver. Aarón, ¿en el bosque pisó casualmente a una serpiente blanca? ¿Correcto o incorrecto? ¿Correcto? ¿Tú qué dices, Aarón? ¿Correcto o incorrecto? No te escuchamos, Aarón. Aarón, ¿no te escuchamos? Incorrecto o incorrecto, porque no, no la pisó. Incorrecto, no la pisó, divisó. O sea, que la vio, ¿no? Divisó en el bosque. Colocas así. En el bosque, eso colocas en tu padre. En el bosque, divisó. Divisó con uvea. Divisó a la serpiente. Divisó a una serpiente blanca. Divisó a una serpiente blanca. Mire, Galaxy J4, ¿quién será? Yo ya he dicho que entren, por favor, con sus nombres. Yo no voy a admitir a alguien que tenga, que no tenga su nombre. Letra C. Una grulla iba a devorar a la serpiente blanca. ¿Tú qué dices, Santiago? ¿Correcto o incorrecto? Correcto. Correcto, muy bien. Eso no lo corrijo en mi cuaderno. Letra D. El cazador dejó que la grulla gris se lleve al reptil. ¿Tú qué dices, Jimena? ¿Correcto o incorrecto? Incorrecto, mis. Incorrecto. No, no dejó que se la lleve. Salvó, más bien. El cazador, esto no va. El cazador, eso lo copias en tu cuaderno. Letra D. El cazador salvó. Esto es lo que no va. Estoy tachando. El Ivo era un hombre que se dedicaba a la caza de animales. ¿Qué? Eso es lo que tienes que copiar en tu cuaderno. En la letra C no, porque es correcto. El cazador salvó a la serpiente. A la serpiente. De una muerte segura. ¿No? Porque es la grulla. De una muerte segura. De una muerte segura. El cazador salvó a la serpiente de una muerte segura. Eso va. Dime, Itzel. Itzel está levantando la mano. A Itzel no la veo. Dime, es una pregunta. Dime, Itzel. No te escucho bien, Itzel. No sé quién habla. Algo pasa con su internet. Carlos, por favor, estamos trabajando. Complete el esquema a partir de la información del texto. Esto ya estará, porque necesito avanzar con el esquema. Vamos con el esquema. Complete el esquema a partir de la información del texto. Ailibu. A ver, a ver, a ver. Ailibu era un cazador. Vamos a completar el esquema. Mira cómo vamos a aprender a completar un esquema. Ailibu era un cazador. Salvó a la... ¿Tú qué dices? Apri. Salvó a la... Apri está comiendo. Apri, por favor. Ya hemos hablado de eso. No, eso no es correcto. Es que eso tienes que levantarte más temprano, Ailibu. Yo estoy observando esas actitudes. Esas actitudes no son correctas. No son correctas, por favor. No, imagínate. Si no, todos tus compañeros también están observando la clase. Se ponen a comer. No, eso es una falta de respeto. Oh, bebé. Hermoso. No me cierres la puerta, mamá. Entonces, por favor, hay que ser un poco respetuosos. Un poco no. No, hay que ser respetuosos. A ver, Matías, ¿salvó a quién, campeón? A la población. Primero, primero, ¿a quién salvó? De la grulla. Al dragón. No, al dragón no. Que estaba enredado en el árbol, Mati. A su hija. Ya, ¿qué cosa era su hija, pues? ¿Qué animalito era? Era una serpiente, campeón. Era una serpiente blanca. Ya, era una serpiente blanca. Sí, era la hija del dragón, sí. Pero era una serpiente blanca. ¿De quién la salvó? De la grulla. De la grulla, que era gris. De la grulla gris. A ver, dice, el padre de la serpiente blanca, ¿no? ¿Quién era el padre de la serpiente blanca? Rodrigo. El dragón. El rey dragón, ¿no? Porque no era cualquier dragón, era un rey. El rey dragón. Muy bien, Rodrigo campeón. ¿Y qué le obsequió de Yanira? ¿Qué le obsequió el rey dragón a Ilibu? ¿En agradecimiento? Sí, es una piedra que le podía, que podía entender. Ajá, un jade. Esa piedra era la piedra jade. Gracias, Yanira. Muy bien. ¿Cuáles eran las características de Ilibu? ¿Cómo era? ¿Era cobarde o era valiente? ¿Tú qué dices, Bañatey? ¿Cobarde o valiente? Sí. Cobarde. ¿Era cobarde el cazador a Ilibu? Valiente. Valiente, Bañatea. Porque se pudo enfrentar a la grulla, ¿no? Para salvar a la serpiente. ¿Cómo es el cobarde, Bañatea? Ay, Bañatea, ¿qué pasó? Le dio el ataque peludo. ¿Qué más era? Si ayudaba a los demás, ¿cómo era Simenita? Con esto. ¿Ayudaba a los demás honesto? No, honesto significa honestidad, que decía la verdad. Humilde, humilde, humilde. Solidario. Cuando tú ayudas a los demás, ¿qué cosa eres? Solidario. Humilde es cuando tú, por ejemplo, si te dan un paco de mantequilla, eso lo comes. Si te invitan a una casita, una chocita, tú vas. Eso significa una persona humilde. A donde la invitan, esa persona igual, ¿no? Va. Solidario. ¿Y era una persona, pues, Polet, inteligente o era una persona que andaba así, mirando las arañas y las mozarañas? Una persona inteligente. Inteligente. Eran algunas de las características que podemos rescatar de Ailibu, ¿no? Del cazador Ailibu, era inteligente. No te olvides que de acá, por favor, te toca con Miss Irina. Irina, todos con los oídos bien abiertos. Irina, te toca con la Miss Irina, no conmigo. Ya, por favor, te toca con la Miss Irina. Ok, ya nos estamos diciendo. Goodbye, 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 goodbye.